Hola Juego Amigos, soy Viseñor desde el Bunker, para unboxing el show, hoy les quiero compartir este ATK Crash Test de Fortnite, aquí en la parte de atrás podemos ver más vehículos de esta línea Epic Games, retiramos la cubierta y en esta cubierta viene nuestra figura y sus armas y al fondo de la caja podemos ver el control remoto y las instrucciones vamos a retirar esta protección, en este ATK, como carrito de golf, todo terreno está un asiento trasero, pero aquí podemos ver unos hoyitos, y ahí van estas cubiertas es para parar las figuras, que vayan paradas atacando y de aquí tenemos que quitar el control remoto y de aquí sacamos nuestra figura esto es lo que viene, hay que poner esta banderita aquí en la parte de atrás y esta es una maletita de golf que va con el carrito y este es el mazo de la figura aquí si creo que es un error de diseño no le pusieron ninguna correa para colgarle la mochila o una agarradera o un pivote para ponérsela en la espalda esta es la mejor opción que encontré ponérsela aquí atrás en el carrito ahora vamos a proceder a ponerles pilas al carrito y al control lo encendemos ah, miren, tiene luces en los escapes luces de la parte de atrás sonidos como pueden ver es bastante modificado este vehículo todoterreno está muy bonito pueden ver que les hicieron su freno, su acelerador tiene volante y palanca su asiento ahí se puede ver hasta el tacómetro ahí pueden ver su vasito aquí en la parte de frente pueden ver su tumba burros y con una llama de decoración serían sus luces y arriba otras luces y como es Fortnite vean lo que amarró aquí de adorno un tomate y una hamburguesa se ve súper sólido esto me gustó mucho las luces traseras que sí prenden aquí hay nuestra figura de crash test con todas las mismas articulaciones que cualquier Fortnite de 4 pulgadas impresionante y así se ve al volante de nuestro crash test realmente resultó muy maniobrable mucho más que el trailer de la misma colección y como dato ya habían salido dos veces antes este carrito de Golf el primero fue este en el 2019 con su piloto Drift el segundo fue este del 2020 con su piloto Copper Waft y esto es lo que quería presentarles a sus amigos este carrito ATK todo terreno con su piloto Dumi del año 2021 de Jazzwares de la colección Fortnite min en el pos con su piloto de Gil voy ac стол muchas gracias